Lo anterior se enmarca en un nuevo plan de trabajo que mantiene el establecimiento enfocado en expandir el conocimiento portuario de sus alumnos con ayuda de profesores, charla de profesionales vinculados a la industria, presentaciones de los cursos séptimo y octavo básico, estudio de casos relacionados a la región e historia. En este sentido, el encargado de comunidad de Puerto San Antonio, Félix Hauck, aprovechó de relatar por medio y dura didáctica presentación la importancia que tiene el puerto para la ciudad. Nos interesa que exista el conocimiento de cuál es el encadenamiento de todas las actividades portuarias. Ahora, los niños, ellos van a ser los que van a ser los portuarios del futuro, los ciudadanos del futuro. Entonces nos interesa que conozcan muy bien todas las actividades portuarias. Y la Escuela Villa Las Duna, tanto su director como su equipo docente, hemos encontrado una muy buena acogida. Así que por eso estamos muy entusiasmados con esta actividad que está programada en la Escuela Villa Las Duna. Por su parte, el profesor y encargado de gestión del Colegio Villa Las Dunas, Leonardo Torres, comentó que lo anterior permite proyectar un taller con el puerto, lo que es ampliamente positivo para la comunidad educativa. Hemos hecho una alianza estratégica con Puerto San Antonio en que vamos a hacer una serie de foros, charlas, que ya empezaron el día de ayer con el encargado de relaciones, don Félix Hauck, que estuvo en el colegio con una cantidad importante de alumnos, donde él explicó la función que tiene el puerto de San Antonio en la ciudad. Y eso va a continuar de vuelta de vacaciones para que los alumnos sean parte y conozcan la historia y realidad del puerto, porque ellos se van a hacer lo que se van a proyectar a futuro. Desde la dirección del establecimiento valoraron la apuesta de la empresa portuaria San Antonio de involucrar a los estudiantes del Colegio de Villa Las Dunas. Su director, Jorge Acevedo, dijo que esto beneficia con un mejor conocimiento que se puede ampliar a otras áreas. Esta zona que es eminentemente portuaria, nuestros alumnos sepan el contexto en el que nace el puerto de San Antonio, los objetivos y cómo ha ido creciendo en el tiempo, porque son ellos los que están llamados a trabajar en el futuro en las distintas actividades portuarias de la zona o en cualquier otra actividad que ellos deseen o en cualquier lugar de Chile. Pero deben tener los conocimientos, las competencias y las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad que es demandante. Durante la visita, los niños se mostraron muy interesados, realizaron diversas preguntas y todas fueron aclaradas desde un punto de vista cercano.